Hola amigos de YouTube, soy Buenapton80 y estamos aquí en The Crew, como veis tengo aquí un coche que me he pillado nuevo, este me lo compre para probarlo y es el BMW Z4 y además que está muy guapo, ahora mismo está en vehículos de serie y os voy a enseñar todos los que tengo, este sería el vehículo de serie del BMW, después si nos vamos tendría aquí otro más que sería el BMW Z4, el Alfa Romeo, que este es de pago que me ha costado poco, un euro o dos euros y venían cuatro o sea tres coches, este es otro que está muy chulo, lo iré probando, este también, vamos ya lo he modificado ahora uno, este es el Salen, que es un bicharraco, esto corre que te cagas, vean como suena y este está así de calle, es normal, fijaros que guapada de coche, después tenemos otra máquina que es el Mercedes, el Mercedes Pepinaco, madre mía, el C66, el C63, joder, y además que anda muy bien también, están muy guapos tío, muy guapos, por dentro también los coches, yo os digo que están súper chulos, prefiero el acabado que tiene, está muy muy guay tío, bueno pues ahora os voy a enseñar lo que es el coche, pero ya en plan modificator, vale, vamos a verlo para que lo veáis, vamos a verlo para que lo veáis, y la gente con los hijos del barrio este, vale lo tenemos aquí en vehículos de calle, no tenemos ninguno de estos, en todoterreno, tampoco lo tengo, porque estos son de, existan en rendimiento y todo eso, el Mercedes, vale, este es en rendimiento, cambia un poco lo que es el, lo que es los paragolpes y tal, pero vamos, la verdad es que está chulísimo tío, vamos a ver aquí, lo siguiente, el Mercedes, de, a ver, de circuito, mira, madre mía, que zumba, que, vamos, este se agarra al suelo que te cagas, vamos a ver otro, y ahora tenemos el de, o sea, el vehículo de rapi no, vamos a mirar otro, vamos a ver, el salen, tengo que ir modificando los demás, este es el salen de, de circuito, quiero la, la, la parte de atrás tío, madre mía, a ver, seguimos, ah, bueno, sí, el, el Dodge Challenger es el Challenger, el de circuito, fijaros, que guapo, como suena el moto también, ahora vamos a acercarlo un poco, porque no me gusta tan lejos, de circuito es la leche tío, además que derrapa también, y se agarra tío, agarra, y yo decía, ¿cómo puede ser que agarre tanto ese coche? Pues mira, fijaros, como que agarra, vamos aquí, en serio, en serio, oh, perdón señor, no lo he visto, vamos aquí un poquito para que veáis como derrapa, bueno, como derrapa yo no derrapo, bro, eh, no, pero derrapa, eh, lástima que no puedo poner con el programa este, eh, grabar la cámara tío, porque parece que me va lento, vamos, va, va muy guapo, muy guapo, vamos a poner aquí, parece que lleva atrás unos altavoces, pero son como unas turbinas, vamos a escuchar un moto, vamos, es la leche tío, vale, vamos a cambiar a otro, un poquito más de doy al botón de parar, eh, el Salen, el Mini Cooper, te he visto ya, el de Rally no, el de rendimiento, el, donde estaba, eh, 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 tengo que tener más kit tío, el BMW, con el laredoncito, madre mía, mira, ahí ya viene uno vacilando ahí, el Adrián, un taladrián está ahí, wow, que me como todo, esto tengo que aprender a controlar esto, porque se van, se van un poquito, vamos, con el bando lo está manejando de maravilla, pero claro, yo prefiero manejarlo con, refiaros, es como así escuchar el moto, cuando derrapa y todo, está muy, muy guapo tío, lo que pasa es que los coches, claro, hay que subirle de nivel, hay que subirle de nivel, y entonces, claro, tarda, tarda bastante, hay que ir subiendo, cogiendo pruebas y todo, para ir subiendo de nivel, vamos a ver el otro, para que lo veáis ahí también, el Mercedes, Nissan, el Ford, el Salen, hostia, le he dado el que no es, le he dado el bicharraco, no está, el Salen, vamos, no varía mucho, porque ya os digo, tengo que ir comprando piezas, poquito a poco, bueno, pues vamos a continuar con el modo historia, ya veo que nos encontramos por ahí, a ver, este sería de circuito, podemos cambiar el coche, pero voy a coger el, el Nissan, vale, si veo que es Nissan Skyline, porque va, lo he modificado también de color y todo, para que lo veáis, y aparte del que tiene más puntos para, veis, 792, la línea de meta, el último evento del desafío, ahora que guapo maquillaje el Nissan Skyline, para que digáis, es que tiene, tiene más color, más, más, más gustos, le quedará el regusto amargo, de haber perdido en la final, si, tío, vamos a quemar asfalto, final de la novela, ¿en serio que va a ser final del juego? Tío, aquí está la coche, tío, eso es, eso es, lo puedes notar, el destino te llama, ahora todo depende de ti, ya solo te separa una carrera del número 2 de todos los 510s, venga, vamos, vamos allá, es guapo, ¿eh? lo tengo, ¿eh? la leche, tío, ya, voy a ir a comprar pipas, vamos a poner los motores más hasta el interior, y hay que tirar un huevo de freno más, no, por lo que estoy viendo, a ver, no se preocupe, que al final me lo violo, ¡ay, señora! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía, ¿qué ha pasado? A la primera no voy a ganar, llevo ya unos pocos días que jugar, no puede ser, Juan, venga, vámonos, pastilla de freno, a toda pastilla, no puede acoger, maricones, voy con volante, ¿vale? no voy con teclado ni con mando, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Maldita pared! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, no! ¡Pegué volantazo! ¡Oh, Dios santo! ¡Ya lo sé, tío! ¡Desde luego! ¡Perdón, perdón, paso, permiso! ¡Vaya tortuga, fuera! ¡No sé mi vocabulario, no existe la palabra frenón! ¡Madre mía! ¡Porque me da la zonca de que grabó! ¡Madre mía, que me ha ahogado! ¡Tengo que tomar un poquito de miel, eh! ¡Venga, vamos! ¡Dios santo, tío! ¡En serio! ¡Ah! 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 ¡Ya me está cogiendo maldita todo! ¡No puedo perder, hombre! ¡Madre mía! Si ustedes miran los volantazos que estoy pegando, y aquí voy a pegar más. ¡Madre mía! ¡Venga, hombre, joder! ¡Venga, ponme más coches! ¡Que me da igual! ¡Si voy a ganar! ¡Son 7 de 15! O sea, que me da tiempo todavía a coger pringas este. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Turbo! ¡Va a hacer una remontada épica! ¡Venga, vamos! ¡Me da igual, me da igual, venga, vamos! ¡Venga, El coche lo arreglo después. No te vayas ahí ahora, hijo de la gran... ¡Ahí está, ahí está! ¡Vámonos! ¡Que me está oliendo el culo! ¡Ya estoy oliendo en el culo! ¡Vámonos! ¡Maldita raya, tío! Está demasiado... grande, tío. Tiene un chiquejica, ¿eh? ¡Venga, vamos! ¿Quién ha puesto una pared en medio de mi corazón? ¡Me cago en las paredes! Esas frenadas así no voy a ganar, tío. Tengo que coger a pura más. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Mete en el culo! ¡Mete en el culo! chico! Ahora tengo que coger IC Pro. ¡Vámonos! Pues sí, cojo la cago. Como antes, una frenada esta así rara. Al final, a lío y me gana otra vez. ¡Venga, Le sacamos todo el tiempo del mundo. ¡Vamos! ¡Dios santo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Vete a tomar por culo! ¡Hijo de la...! ¡Me cago en todo, tío! ¡De verdad! ¡Desgraciado de mierda! ¡Ay, ay! ¡Cómetelo también el camión del Euro Truck! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás en buena posición! ¡Venga, vamos! Eso ha sido Dios que me ha dicho no, tienes que ganar, Juan. ¡Me encanta tus gameplays! ¡Vamos! ¡Venga! No tengo huella, no tengo huella, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos! ¡Malditos coches! ¡Malditos huecos! Me pone todos los coches en medio, ¿verdad? Digo, ¿eh? Ahora voy yo delante y al otro no le pone coche y a mí me va a poner todo lo más grande, ¿verdad? Pero me la pela. Voy a ganar. Voy a ganar. Juego de mierda. Voy a ganar. Me da igual. Y cuando termine te voy a vender. Te voy a vender a un euro. Joder, me cago en todo, tío. ¿En serio? Contramano. Ya, ya lo sé que está... Me cago en todo, tío. Un autobús, un dinosaurio. Ponme más cosas, tío. Que me haga nada. Que voy a... Me ha quitado hasta el ato, tío. Ah, qué bonito es mi coche con el escorpión manchado con un pedo de traje, de veto negro. El plata me va a dar. Chaval, sí, sí. Por ver esta carrera tenían que pagarme ahí y yo dinero, tío. El juego. Baby 21. Envía. Tengo mejores pies de montaña en el coche que lo que gana la carrera. En serio. Vamos a continuar. Quiero ver modo historia. El micrófono esta vez. ¡Oh, tío! ¿Habéis visto esa mierda? ¡Tenemos un ganador! ¡Qué destino ha escogido! ¡Venid todos al lugar de celebración ahora mismo para el anuncio oficial! ¡Yeah! Vamos a ver... Venga, vamos a ver la fiesta. Quiero estar en teta. Vas a conocer a Shif en persona. Lo preguntaré una última vez. ¿Seguro que quieres hacerlo? Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. ¡Oh! ¡Oh! ¡¿En serio?! Vale, pues ya estoy aquí. Creo que me la... Pues mira, pues sí. Me la da por ganada la carrera. A ver si ahora tengo que hacer otra cosa. Vamos a ver. Vamos a dar el mapa. Vale... Vamos a ponerla aquí... Misiones... ¡Ey! Misiones... Historia. A ver si sale aquí algo. Eh... ¡Hola! No, fijad ruta ahí no, desgraciado. Que yo quiero ver... ¡Ah! ¡Aquí, aquí! Vale, vale. Tenemos que ir aquí. Vale, vamos a coger... Vale, vamos a tirar por aquí. Hacemos un poquito de ruta. Voy a darle viaje rápido. Y vamos a hacer un poquito de ruta porque quiero ver tirado por aquí por Malibut. Vamos a cambiar de coche para cambiar... Para variar un poco, ¿eh? Eh... El Mercedes. De circuito. Para que lo veáis. Vamos a coger el mapa y vamos a marcar... Y vamos a marcar... La de ruta. ¿Qué pone aquí? De rendimiento, eh. Me coge el mini, tío. A mí me gustaría pasármelo con mi mini. Pero... Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger un coche de rendimiento y la marca aquí. Eh... Fijar ruta. No voy a darle viaje rápido porque quiero ver... O sea, andar un poco con el coche. Vamos a darle a... A escape. Vamos a mirar de rendimiento los que tengo aquí. Todos los vehículos de serie, moto, de calle, todo terreno, rendimiento. Vale, tengo el Nissan Skyline, el Mercedes y el Salen. A ver cuál es el que corre más. Eh... Potencia. Eh... Vale. Y el Dodge Challenger. Daño. Bueno, están dañados los coches. Esto es normal. Velocidad. Máxima 400... 400... 500... Nissan Skyline. El Nissan corre... más y el Ford Mustang corre un poco menos, pero vamos. El Mercedes va a 4 y el Salen bastante menos, tío. Que no lo tengo... Bueno, y el Mini... El Mini va a... a... a 4.385. Y el Nissan es que es el que más corre, tío. El Nissan es el que más corre. Este cabrito es el que más corre. Lo tengo acá, lo hemos cogido más veces y es el que más... el que más corre. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos uno cualquiera y después cuando lleguemos allí me cambio, ¿vale? Vale, digo, parte de este no está tuneado al máximo. Tendría que ponerle... lo que es los accesorios. Me parece que es de caza, vamos. A ver, ¿cómo va a llegarnos? Muy bien, aparte de Juan contra el tío. ¿Por qué no? ¿Cuántos coches hay aquí, no? Bueno, pues eso, pues, chavales, pues... ya os digo, a ver si... a ver... no sé si será ya la final, porque... antes me ponía... ¡Ey! Vamos a hacer esto. Que esto me dan dinerito. Eh... ¡Malibú! Vámonos. Ya os digo, me dan... a lo malo del juego este que veo yo. Vale, que sí, que está guapo, no, porque tienes que ir cogiendo y subiendo de nivel coche haciendo la de las pruebas de Sartay y todo eso, pero... joder, te compras un coche, puedes ir, meterle las piezas y... con el dinerito, pues, lo aumentas y ya está. Va al taller, ping, lo aumentas con el... y le pones las piezas, pero ahora mismo no tengo tanto dinero después de gastarme en... en los otros coches. Es que también soy un poco psicópata, a ver, me he gastado un pastonaco en... en coche, o sea, en coche comprar uno, otro, otro. A ver... Vamos a tirar por este lado. Yo iba a poner yo el intermitente, a ver. Vale, por aquí... ¿Y este qué, tío? ¿El garaje de qué? Los Ángeles. No sé si estos son de... de rendimiento, ¿no? A ver, vamos a entrar aquí. Para que veas lo que os quiero decir yo. De que tienes que coger y meterle... Vamos a saltar, vivir. Bueno, vamos a verlo. Está guapo por coche, tío. He visto tantas veces mi vida a Mercedes que me encanta, ¿eh? Vale, vamos a darle aquí, taller, y ahora nos vamos aquí. Ah, vosotros, este es de rendimiento. Háterlo aquí. Vale, este sí son de rendimiento. Vale, pues aquí... Eh... Bueno, esto estaba un poco dañado. Aquí le podríamos poner las piezas. Vale, que vamos ganando. A ver. Pieza instalada. No creo que me vaya a dar más piezas, ¿ves? Mejor, de mejora. Vamos a ver aquí, que esto hay que dar. Esto es el coñazo, tío. No gana tantas piezas de estas, tú, como lo que veo. ¿Ves? Instalada, 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 todo de nivel 40. Son todos de nivel 40, o sea que hay que buscar piezas de nivel más alto. ¿Veis? Y ya después, si queremos... eh... mejorarlo, más todavía. ¿En serio? Voy a tener aquí yo que darle la tecla intro. Visual. A ver, color, pegatina, esto es. ¿Eh? Tampoco me deja... Este coche tiene muy pocas cosas, tío. No, no lo entiendo, tío. A ver si tiene alerón. A ver, ¿no tendrá hijo? Mi hermana. No, no tiene, no tiene más alerón, es nada más que tiene esto, tío. Hay coches que tienen un montón de tonterías, y hay otros coches que, no sé, será por la marca, que no te dejan poner más tonterías de lo normal. Qué bonita la imagen. Vale, vámonos. Yo creo que será por eso, que no te dejan, porque hay coches que sí, que te meten de rendimiento y te dejan ponerle, vamos, los más grandes. Diferentes alerones, diferentes cosillas, y sin encambio, hay otros que no te dejan modificar nada. Y te sorprendes, porque dices tú, ¿en serio? Lo guapo que es el Mercedes, tío, no me deja ponerle, cositas chulas, tío. Vale, pues estamos aquí, vamos a cambiar de coche. Nos vamos a poner Nissan Skyline. Ahí está el Nissan, ya que vamos a ganar, le ganamos. Vaya tela con la gente, hijo de... Venga, vamos allá, a ver si ganamos o no. Vehículo recomendado, 698. Y yo tengo uno de 597. Veremos a ver. ¿Es el lugar de celebración? Así que eres tú el tío, ¿eh? Ayudaste a Eric en el este, hiciste desaparecer a Cam en el sur, te deshidiste de los polis en el oeste montañoso, tienes un bonito historial. Lo sé, quizá demasiado. Verás, mi colega Troy me acaba de llamar desde el Talego. Y, bueno, dice que has estado trabajando con los chicos del FBI, Madre mía. Maricona, tío. Hostia, te viene hecho polvo, el cico. Tío, me han timado. No te mueras, dice. ¿En serio? Tío, ¿qué ha pasado? Que he pisado. Tío, me voy a cargar el freno, tío. Me voy a cogerme. Voy a coger pipa. Voy a coger coquina. Arca pobre. Mierda, el helicotero. Si no puedo... ¡Ey! ¡Ey! Ahora, carretera. Mardita. Efecto de... de sol. ¡No! Me tiene que ir al contrario, tío. No veo una mierda. Tinta termino. Por fin no te paras. Solo quiero cortar tu cuello de soplón y dejarte... en el suelo. Vaya, tío, se le da bien, ¿verdad? Por fin lo ha dicho, tío. Madre mía, tío, que no veo eso. ¡Buenos días! ¡Hola, hola, Bueno, vamos a darle caña a ver si nos lo quitamos del medio. Quiero partirle la cara a Arca... Arcaju, este que parece Arcaju. Venga, vamos, venga Toda pastilla Venga, déjate el cartel en el culo, chaval Si me pusieran pincho, pues vale ¡Wow! Sí, a qué salto me ha pegado Venga, vamos, vamos Todo el resto, porque si no, como cogemos las curvas, ya no van a quincar Joder, con el puto radio, tío, ¿en serio? Bueno, son los coches, va a decir, tío Vale, me lo quité Toma ya Misión completada Venga, dame una pieza de 2500 y pic... Plata, tío, ¿en serio? ¿Qué me lo tengo que quitar? ¿En dos segundos, tío? Madre mía Este juego metí, man Equipa, equipa, red Gracias Continuar Tío, habrá que coger y... Y... Ya que te ha acertido en un segundo aún ¿Crees que has escapado? Esto es solo el principio, tío No me importa si tengo que quemar el país entero para encontrarte No llegarás vivo el fin de semana Eres mío Yo no me suben los FPS a más de 50, tío Yo no sé qué mierda está pasando Madre mía, el mapa se ha vuelto loco Bueno, pues vamos a hacer otra misión más, ¿vale? Porque me está saliendo bien Pero vamos a hacer otra misión más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!